Se imaginan muy bonitas también con la afición, con el equipo, yo creo que dimos una imagen de unidad, de trabajo y ya te digo, creo que con la victoria podemos recuperar la confianza, recuperar la mejor versión de muchos jugadores. Es cierto que necesitábamos ganar, recuperar esta sensación de victoria y creo que el equipo ahora está con más confianza, estamos con ganas y sí que es verdad que hay muchos partidos que no ganas pero sí que trabajas e intentas darlo todo y el ganar te da esa sensación de alivio, de que lo has conseguido y evidentemente que cuando ganas las cosas se ven de otra forma y creo que el equipo estuvo bien y trabajó mucho. Yo me encontré bien, sí que es verdad que llevaba tiempo sin jugar, pero bueno, yo creo que a base de minutos y de partidos puedo ir a mejor, pero bueno, contentos sobre todo por la victoria. Bueno, estas semanas son positivas también para trabajar más, para prepararnos, para tener más tiempo y más margen para el próximo partido y en eso estamos, ya enfocados en el partido del Cádiz pero también comprometidos en el día a día en trabajar duro y en llegar de la mejor manera posible. Los jugadores que estamos aquí en el día a día, la gente que está con nosotros, los fisios, los entrenadores, pues todos confiamos en el objetivo y nuestro objetivo es llegar el próximo partido en casa y transmitirles eso a la afición, de que aún se puede y que tenemos toda la energía y todas las ganas de hacerlo posible.